Hola, mi nombre es Carlos Madrid, yo soy médico veterinario del convenio de fauna entre la Universidad Sescora, Antioquia, área metropolitana. El día de hoy estamos haciendo la entrega del ejemplar de Yaguarundi albino al Parque de la Conservación. Este animal fue recuperado en noviembre en el municipio de Amalfi, en una zona rural bastante lejana, unas aproximadamente cuatro horas. Luego de pasar aproximadamente dos meses por un periodo crítico de recuperación de condición corporal, pasar varias enfermedades como una neumonía, una anemia, en este momento ya podemos decir que se encuentran buenas condiciones de salud. Estamos a la espera de resultados de pruebas genéticas y se le han tomado bastantes pruebas de salud para descartar que se va a aportar de algunas otras enfermedades. ¿Por qué elegimos al Parque de la Conservación? ¿Por qué es importante el Parque de la Conservación para la recuperación del animal? Bueno, el Parque de la Conservación es un aliado permanente de las instituciones. En este momento este animal no es posible liberarlo a vida silvestre, ya que por su condición de albinismo presenta predisposición a ciertas alteraciones de salud, ciertas desventajas a la hora de desempeñarse en la vida silvestre, como imposibilidad de camuflarse, cierto va a ser más visto por sus presas, por lo que la única alternativa para él es poder terminar su vida en un parque como este, donde pueda desarrollarse y poder aprender de la mutación que él tiene y poder saber si está asociado a otro tipo de alteraciones de salud. Gracias.